TIC, Tecnología, Innovación y Construcción en su serie webinar nosotros como Academia BIM Plus desarrollamos el proyecto de TIC para poder llevar en un portal más allá de las capacitaciones formales experiencias de profesionales del sector de la construcción que estén haciendo cosas diferentes que sean personas que están enfocadas en innovar esta serie webinar está basada en esto lo hicimos presencial por un par de veces de hecho, eso es una iniciativa entre la Universidad Creativa de Costa Rica la Academia BIM Plus que tengo el agrado de dirigir igual que Blue Ice Studio que es la empresa de BIM Consulting que manejamos acá en Costa Rica y Panamá y que hemos llevado por ya un buen rato la idea de democratizar el BIM democratizar el BIM es poder dar alternativas a la gente que escuche que no el BIM es solo para cierta gente ciertas empresas y ahí fue donde empezamos un poco a hacer cosas diferentes hicimos nuestra primera sesión de TIC en Costa Rica luego la hicimos en Bogotá y esto nace porque nuestra academia que es responsable de una parte de la formación o la actualización profesional acá en Costa Rica hemos tomado la idea de poder llevar una formación y una capacitación estructurada en software, en metodología y demás y creemos fielmente que definitivamente el BIM para Latinoamérica es muy importante más en estos tiempos más en momentos tan de crisis que vivimos así que nos dimos a la tarea de armar esta sesión de webinars que esperemos que la disfruten tenemos unos partners muy interesantes como la gente de BIMRAS que les agradecemos mucho de hecho mañana si mañana es la charla de BIMRAS ellos van a estar hablando perdón el viernes van a estar contándonos un poco ellos son uno de los podcasts más reconocidos en Latinoamérica y para Panamá y Costa Rica que son nuestras bases de operación HP en conjunto con IS Corporation va a tener algunos beneficios o algunos promos para la gente que esté en este momento queriéndose capacitar desde casa mejorar sus cosas, sus equipos y ahora que todos estamos trabajando desde casa y bueno, les vamos a ir contando en estos próximos días de qué trata todo esto pero volviendo a TIC y para no demorar mucho y no quitarle el spotlight a nuestro amigo sobre nuestro querido presentador Luis tengo la grado de conocer a Luis hace mucho tiempo un amigo de larga distancia de Autodesk University y otros lugares Luis es profesional de ingeniería es un crack en la parte de InfraWords aparte de eso tiene maestría en Project Management de la UTP participante del Virtual Design and Construction Program de Stanford fundador de Updron lo dije bien la primera empresa de drones en Perú fundador y socio de Bing Network empresa especializada en el desarrollo BIM para la infraestructura y asesor de diversas empresas en Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y México tengo el placer de que Luis Seakin inaugure todo esto ya que muchos no conocen lo que significa lo que Luis está haciendo desde InfraWords y muchos desconocemos de esta herramienta a profundidad y pues queremos que la conozcan a profundidad que conozcan lo que se puede hacer y pues bueno yo creo que Luis ¿me escuchas bien? ¿sí? perfectamente la conozcan a profundidad o question and answers que la tienen habilitada en su en su en su navegador el chat está deshabilitado para la idea es que las preguntas que vayan haciendo las vayan pudiendo gestionar y las vamos a ir organizando inicialmente queremos lanzar una una pequeña una pequeña encuesta ah Luis vos que sos el host ahora sos el que tenés las posibilidades de lanzar tengo el tengo el poder exacto ya tenés el poder ya te lo voy a pasar un ratito entonces para que vuelvas a para que coloques el tú tienes el ahora sí te regrese el poder ok perfecto entonces Luis mientras que lanzamos una pequeña encuesta queremos saber qué herramientas de modelado BIM conocen queremos que nos que nos cuenten en este momento está en su en su en su pantalla ahí vemos que se va moviendo Revit AutoCAD Civil 3D MicroStation no se mueve Tecla otros super vamos a dar 37 41 preguntas Luis somos ya 90 personas casi sí 90 personas somos casi 90 personas ahí vamos vamos por el 61% de la encuesta 72% vamos a ver ahí vamos ahí se va frenando wow creo que hay un un ganador medio virtual ya creo que todo lo todo lo conocemos la vieja conocida dicen la vieja conocida la vieja la de formación profesional exactamente vamos a ver vamos a dar un par de segundos más para que alguien más responda y sobre eso ahí vamos 81% es que se va agregando más gente qué bueno gracias gracias por estar participando 96 personas estamos mira está bien está bien estamos bien super tenemos 20 días para esto así que hoy es el abre bocas y qué mejor que abrir con con infraworks vamos a ver ok vamos a cerrar el pool ahorita a un a un porcentaje ahí está bueno qué más decir ¿verdad? Revit es la más conocida claro es la más conocida definitivamente pero qué bueno que también esté Civil 3D y qué bueno que por ahí esté tecla también y que otros esté ahí asomándose porque nosotros justamente es lo que vamos a tocar el día de hoy mi querido Yoni perfecto entonces ahora sí te paso el te paso el host host listo todo tuyo y disfruten bueno primero mientras va corriendo esto primero agradecer a Yoni gran amigo muy buen amigo personal y un gran profesional director ejecutivo de 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 la academia creativa que en realidad te está proponiendo cosas distintas que es lo que es lo interesante de de este tipo de iniciativas y bueno lo que nos toca ahora vamos a conversar un poco acerca de Infraworks Infraworks seguramente habrán escuchado hablar de algunos de ustedes del software me gustaría por favor que cuando tenga una pregunta la haga tengo la ventana de las de las preguntas abiertas esto va a ser un taller clase vamos a ir un poquito rápido tenemos el tiempo un poco limitado aproximadamente 50 minutos de clase para que los últimos días hagamos preguntas o responder las que no he podido responder pero voy a ir vamos a ir colocándonos en el en el espectro en donde estamos ubicados con el Infraworks y será software de infraestructura no será software de BIM esas respuestas las vamos a tener justamente ahora bueno ya dijo Johnny Manny lo que tenía que decir de mi persona adicionalmente si es que tienen alguna pregunta que no he podido responder o no podría responder seguramente por el tiempo mis redes están ahí abiertas o cualquier pregunta que puedan tener con toda la confianza del mundo por favor me pueden agregar a las redes por suerte he tenido la oportunidad de trabajar bastante en el tema en el tema BIM pero en el BIM aplicado a infraestructura yo no me especialicé por la misma profesión yo soy geólogo de profesión ingeniero geólogo pero el mundo de la del software me llevó por el lado del modelamiento 3D de temas de infraestructura entonces vamos a ver eso justamente la gente es pequeña vamos a hablar acerca de la instalación del infraworks y la activación de la cuenta sería interesante me olvidé preguntarle a Yoni pero seguramente está ahí para responderme me parece que en BIM Plus tenemos licencias educativas entonces hay un tutorial en mi en mi canal de YouTube en el cual paso a paso vemos el tema de la instalación del infraworks que al ser un software que se dice 360 porque interactúa con el internet interactúa con la red por eso es que hay que tener un poquito de cuidado al momento de instalar el software y sobre todo de la activación de la cuenta que es un paso que muchos olvidan vamos a ver el entorno de trabajo rápidamente también muy rápidamente cómo es el entorno de trabajo vamos a crear directamente un modelo un primer modelo pero ayudado por una funcionalidad muy importante del infraworks que se llama Model Builder vamos a crear carreteras definitivamente vamos a ver carreteras la versión que vamos a ver se llaman carreteras de planificación perdón de conceptuales porque vamos a ver la versión del estudiante vamos a crear otros elementos rápidamente vamos a hacer interacción con otro software también porque es muy potente la interacción que tiene con otras aplicaciones el infraworks y tenemos también la generación de un video finalmente para terminar con las preguntas y la respuesta a alguna de las preguntas que tengamos ok y entonces empecemos empecemos con con este con esta con esta parte inicial del software y lo interesante bueno voy a dejar la dirección web en donde está la este este tutorial que he hecho de instalación del infraworks lo voy a dejar en la en la ventana del chat seguramente para que lo puedan tener y puedan ver la instalación cómo es la instalación ojo esta es la instalación de la versión del estudiante ok la versión del estudiante si tienen la versión de paga obviamente no van a tener este problema o si quieren una versión de paga que estamos en la versión 2021 no va a haber ningún problema porque van a poder cambiar un poco el entorno cambiar un poco los íconos iniciales pero al final las funcionalidades son las mismas no hay ningún cambio entonces el día de hoy se voy a usar la versión específicamente del estudiante que es la versión 2020 hace días salió la versión 2021 así que todavía no no existe todavía la versión del estudiante de 2021 seguramente el transcurso de las semanas lo van a subir así que vamos a trabajar con 2020 que repito para esto que vamos a hacer es lo más exactamente igual 2020 y 2021 no son exactamente igual ok vamos a ver el entorno de trabajo vamos a crear modelos vamos a crear carreteras vamos a crear algunos elementos vamos a crear un video rápidamente para que tengamos un producto hagamos de la clase revitalizados interesados en modelar en InfraWorks y vamos a hacer algunas preguntas lo que les comenté de la instalación la instalación la vamos a a obtener de la página student.org la versión del estudiante ok y acá está lo interesante seguramente cuando lleguen a ver el video lo voy a repetir varias veces está aquí ¿no? en la posibilidad de hacer un get access to InfraWorks o sea vamos a tener la posibilidad de activar nuestra cuenta al ser un software 360 Libra necesariamente tenemos que hacer que nuestra cuenta no dure la versión digamos el tiempo que necesitemos utilizar el software ¿no? generalmente los softwares educativos son 3 o 5 años dependiendo del software que uno baje entonces con esta opción yo tengo la posibilidad de que mi cuenta al estar enlazada al software pueda durar esta cantidad de tiempo ok repito solo funciona con los softwares con las con las versiones que bajamos de la página del estudiante si voy a autodesk.com y bajo la versión de prueba no va a funcionar va a ser una versión de 30 días así que esta salvedad hay que tenerla en un primer momento para no tener problemas y después que me escriban y me dicen no profesor ingeniero me sale la opción de solamente 30 días repito tiene que ser la versión del estudiante para que no salga ese aviso de 30 días caduco ¿no? vamos a ubicarnos donde está el InfraWords ¿por qué? porque hay tanta cantidad de software dentro de la gama que tiene Autodesk y muchísimo software y InfraWords está dentro de lo que se llama el Architecture Engineering and Construction dentro del AEC que se llama Autodesk tenemos varios verticales ¿no? tenemos estos software que son los que generalmente uno instala en la computadora ¿no? es decir el 3D el RAID que me lo han nombrado bastante ¿no? el Raster Design el Beagle Track el Plan 3D el Map 3D son de esos softwares que vamos a tener la posibilidad de instalar lo repito en la computadora ¿no? después tenemos lo que son vamos a ver tenemos software que nos permite hacer análisis análisis estructural de puentes con la estructura de British Design o el Revit Live para hacer modelos de Revit Online o el Dynamo que es programación dentro de lo que dentro de lo que nos permite hacer el entorno BIM podemos que procesos repetitivos sean mucho más rápidos con el Dynamo de programación sobre pero dentro de los 360 está el InfraWars ¿no? el InfraWars pertenece a esa gama de productos que trabajan directamente en la nube ¿no? ahora el InfraWars no trabaja solo ¿no? el InfraWars pertenece a un flujo de trabajo con el cual se trabaja el BIM para la infraestructura ¿ok? lo que le decía al inicio ¿no? el BIM para edificaciones uno puede trabajar tranquilamente con el Revit y con el Navisworks y genera un proceso de BIM tranquilamente y puede trabajar con el edificio tranquilamente ver las interferencias etcétera en el mundo del BIM para la infraestructura se trabaja mucho más con lo que son flujos de trabajo flujos de software para poder generar un modelo entonces hay que tener en cuenta eso que InfraWars es parte de ese proceso parte de todo un flujo de software que nos va a permitir tener un modelado 3D obviamente nuestro proyecto BIM de lo que es infraestructura las aplicaciones son varias el BIM se va a aplicar para todo lo que se construye obviamente por conceptualización por favor el BIM no es Revit y el Revit no es BIM por más que sea el que más conocemos el BIM más allá del Revit y eso es motivo de otra conversación que no es precisamente la que vamos a tener el día de hoy así que solamente para tenerlo en cuenta ok pasamos al InfraWars y ahora vamos a desarrollar la agenda rápidamente voy a colgar voy a poner una pausita aquí para poder irme al a mi software vamos a ir ahora sí al InfraWars vamos a compartir la pantalla ahora sí vamos a compartir la pantalla vamos a compartir la pantalla aquí un ratito ahí está ahora sí hay una pregunta aquí perdón disculpen ahí está la pregunta ¿cuáles serían las ventajas de InfraWars con respecto a Revit para sistemas hidrólogos y sanitarios? vamos a responder después Marco vamos a responder después porque voy a mostrarles precisamente algunas cosas de alguna funcionalidad del InfraWars para entenderlo entender el InfraWars y qué ventajas tiene en realidad es diferente más que ventajas es un trabajo distinto el que tiene vamos a ver aquí tenemos ahora sí el inicio del InfraWars esta es mi versión del InfraWars del estudiante obviamente tengo que iniciar como repito es un software T60 tengo que colocar mi usuario no cerro mi usuario por favor mi usuario estudiante mi usuario de la universidad donde enseño y mi password en este caso es este de acá el quiero Johnny ah no mentira no es así y empezamos el InfraWars ¿ok? este es el entorno inicial de InfraWars bastante rápidamente nos damos cuenta que los iconos son distintos yo no tengo una opción de abrir como la que tiene el Word o el mismo AutoCAD es diferente el entorno es totalmente distinto aparece a la izquierda la conexión que tengo y algunas posibilidades de ver las opciones con las que el software está trabajando tenemos la opción de cerrar nuestra sesión repito como estamos trabajando con nuestro propio software con nuestra propia cuenta entonces podemos cerrar la sesión y evitar que alguien entre con nuestra cuenta a ver nuestros modelos ¿ok? tenemos una conexión a VIN 360 ¿ok? en la cual yo puedo almacenar mis modelos en el entorno de VIN 360 ¿ok? puedo también crear una vista compartida ojalá que vamos a hacer eso creo que vamos a hacer eso también como prueba como práctica Andrea levanta la mano a la pregunta Andrea por favor y después tenemos aquí a la derecha bueno tenemos una pantalla completa una ayuda etcétera etcétera lo interesante viene aquí el generador de modelos tenemos la opción de poder crear un modelo a partir de la consulta que puede hacer el software en este caso InfraWorks a una base de datos en este caso una base de datos que tiene Autodesk Autodesk tiene un convenio con el BING los que conocen el BING saben que el BING es la el servidor de mapas que tiene la compañía Microsoft entonces nosotros podemos hacer una consulta a través del generador de modelos sobre un espacio específico ok este voy a ver aquí también la opción nuevo un nuevo archivo sobre un nuevo modelo dígame licenciado tu computador se quedó pegado en el en la en compartir la pantalla está frío en modo pantalla completa a ver volver a compartir a ver vamos a ver deja acá y vuelvo a compartir la pantalla aquí está ahora sí se ve el InfraWorks ahora sí ahora sí se ve el InfraWorks ¿lo ves? sí perfecto ok repetimos rápidamente entonces a la izquierda tenemos la opción de ver nuestra cuenta no veía las preguntas disculpen señores la opción de ver cómo está conectada nuestra cuenta el perfil que tenemos de auto es la opción de V360 la opción de poder generar vistas compartidas la opción de poder ampliarlo digamos ver en pantalla completa el InfraWorks y las preguntas podemos hacer alguna ayuda que podemos generar al mismo al mismo software ir a algunos foros etc estamos viendo todos los modelos aquí todos los modelos que he creado que tengo aquí ya modelos que tengo trabajando pero tengo una opción que como les digo se llama generador de modelos ¿cuándo llegamos a trabajar ahora? ok disculpa es que creo que cuando le das pantalla completa el queda freeze porque otra vez volvió a quedarse freeze se veían todos los proyectos y ahora se ve ahí si se ve sigue moviendo tu cursor ahí si ahí si se ve ya ahora si perfecto no le voy a dar entonces no le voy a dar no le voy a dar ahora si también veo las preguntas así que mejor ahora si muchas gracias que la pantalla está congelada muchas gracias muchas gracias muchas gracias si tiene congelado ahora si ya no está congelado por favor si todos pueden ver mi mouse ya estamos congelados ok voy a hacer clic entonces aquí en la opción de generador de modelos voy a crear un modelo a partir de esta opción que les comentaba que es la interacción que tenemos con el BING el BING da la posibilidad de crear modelos a partir de la base de datos que ellos tienen que tienen este servidor de mapa llamado BING ok entonces vamos a ver aquí una opción vamos a crear una opción vamos a buscar un sitio acá esto lo vamos a ampliar obviamente podemos moverlo vamos a jugar un poco por la ventana vamos a ubicar vamos a ir a todos los sitios tenemos Costa Rica por acá en realidad no conozco Costa Rica así que podríamos tener una podríamos hacer una consulta por aquí pero voy a ir malo seguro vamos a ir a la zona que conozco vamos a ir a Perú ahí está Costa Rica mira podría consultar alguna de las zonas pero vamos a consultar una zona peruana porque voy a a propósito voy a voy a escoger una zona montañosa también como para que el ejemplo sea completo voy a ir a una zona muy bonita que se denomina aquí Huancayo Huancayo es una ciudad en el centro del país en el centro de Perú que es en altura aproximadamente tres mil y tantos metros ok en el cual tenemos la posibilidad de ver cómo funciona esta posibilidad de interactuar con la base de datos voy a hacer clic aquí en la parte superior donde dice aérea y voy a poder tener la posibilidad de ver una fotografía tipo Google Learn prácticamente vemos no solamente el callejero en este caso de la ciudad sino también vamos a escoger vamos a poder ver vamos a poder ver una imagen satelital ahora el resultado en realidad va a ser interesante va a ser bonito incluso nos va a entusiasmar bastante pero hay que tener una salvedad cuando trabajamos con este tipo de data es una data que es bastante conceptual ¿a qué me refiero? a que no es una información que sea actualizada ok generalmente tiende a errores en realidad nos lo dice aquí incluso el InfraWorks cuando empezamos a trabajar porque los datos que vamos a obtener al momento de hacer una consulta online son los datos que tienen que ver con el OpenStreetMap o sea las calles si hay lugares conocidos vamos a poder identificarlos y vamos a poder hacer clic sobre ellos si hay información como por ejemplo tenemos un municipio un hospital un edificio digamos notable vamos a poder ver la información de ese elemento ¿no? en construcciones pero también las calles el nombre de las calles vamos a poder verlo todo eso sobre una imagen que es repito tomada de Big Maps que no es actualizada no tiene una actualización por lo menos para Perú y yo creo que es totalmente seguro para Costa Rica no hay una actualización de esta de esta de esta de esta base de datos por la que trabajamos por eso esta forma de trabajo es conceptual ¿ok? no es la forma digamos real de trabajar por más que parezca no lo es porque incluso aquí en elevación con lo cual utilizamos imágenes Aster puede tener un error entre 2 y 30 metros entonces un error entre 2 y 30 metros de altura es bastante entonces no hay que tomarlo en cuenta para hacer un prediseño para hacer un acercamiento totalmente sí pero para hacer un trabajo ya más pormenorizado recomiendo trabajar con tomografía tradicional por ejemplo o si no con este con un vuelo de drones o con imagen satelital que puede generar este digamos imagen de TNC a ver digamos vamos a poner ¿se volvió a congelar? Johnny no, no no, no está bien hay un tema con tu pantalla pero parece que es el ancho vanga que tiene como un pequeño rectángulo pareciera que es un tema de la tarjeta de video pero ¿ya no? ahí ya se está desapareciendo ya como que desapareció una parte ahí donde tienes ahorita el cursor hay como un rectángulo pero ya desapareció ahora ok ahora sí perfecto sí parece que es el ancho vanga ok bueno entonces vamos a finalmente conectarnos aquí voy a voy a seleccionar esta área voy a poner un nombre en este caso le voy a poner el nombre al modelo le pongo guancayo guancayo01 ok voy a crear el modelo en este caso voy a usar toda la extensión del modelo como máximo podemos usar 200 kilómetros cuadrados vamos a escoger un área más pequeña porque 600 kilómetros 70 kilómetros cuadrados es mucho vamos a poner por aquí por acá vamos a tener aproximadamente no lo veo bien vamos a ver tenemos aproximadamente ahora sí unos unos a ver ahí está ahora sí le voy a poner unos 17 kilómetros cuadrados más que suficiente voy a tomar calles voy a tomar cerro voy a poner guancayo01 crear modelo ok ¿qué pasa en este momento? en este momento lo que pasa es que está haciendo una consulta InfraBorce hace una consulta directamente a la base de datos que les comentaba de Bing y Bing va a lanzar una respuesta va a lanzar una respuesta que va a hacer la el modelo las vías que vamos a obtener vamos a obtener también los edificios notables y es que hay como les decía imágenes y una superficie entre ellas y mientras eso va pasando vamos explicando algunas cosas adicionales como el entorno de trabajo del InfraBorce ¿no? porque es importante conceptos como georeferenciación en InfraBorce porque nosotros al momento de trabajar en InfraBorce vamos a trabajar con sistema de coordenadas me parece que en Costa Rica es CRM05 si no me equivoco la del sistema de coordenadas oficial nosotros vamos a generar un modelo en blanco para que veamos cuál es nuestro entorno de trabajo es muy diferente a lo que es Revit es muy diferente a lo que es un AutoCAD en cualquiera de sus versiones en el caso del InfraBorce nosotros trabajamos sobre otra base de datos la base de datos en la que trabajamos es el mundo real esa es la gran diferencia de trabajar con softwares de BIM para la infraestructura ok en el caso del Revit el caso del Revit trabaja sobre una gigantesca hoja de papel plano como puede ser el mismo AutoCAD entonces en este caso necesitamos la información de la georeferenciación la información de con qué sistema de coordenadas estamos trabajando para poder tener la ubicación exacta en el mundo real dato básico dato muy importante para poder trabajar con exactitud desde el inicio es por eso que los levantamientos que se hacen los trabajos que tienen con imágenes de drone se necesita tener el sistema de coordenadas con el cual se ha trabajado en Perú existen tres pero no existen dos es AX56 y BW84 en Costa Rica es BW84 CRM05 si no me equivoco entonces nosotros podemos configurar esa información aquí en la en la base de datos del inicio entonces tenemos esa posibilidad de trabajar sobre esa sobre ese espacio sobre ese espacio de trabajo otra cosa más que hay que comentar y esperando un poco que llegue la data la forma en la cual trabajan los íconos los íconos tienen otro tipo de ordenamiento otra forma incluso tenemos aquí la opción de la primera opción que es para poder analizar o crear modelos de infraestructura aquí tenemos la posibilidad de trabajar con diferentes datos en la ventana que dice origen de datos cuando les comentaba que nosotros podemos trabajar con mucha data con mucha información de diferentes formatos es porque tenemos la posibilidad de traer esa información como un formato nativo yo no le llamo importar porque aquí lo que podemos hacer es trabajar directamente con el formato original importar sugiere cambiar la información original de la que uno la crea si yo creo un modelo en Revit puedo trabajar con el modelo en Revit directamente si yo creo todo mi proyecto de carreteras mi proyecto de saneamiento mi proyecto de tuberías en Civil 3D puedo traerlo como elemento Civil 3D y directamente lo puedo generar aquí en el infra puedo modelar directamente si trabajo en el AntXML o el famoso IFC IFC que es el formato común un formato con el que el mundo está trabajando mucho imágenes raster las imágenes raster las ortofotos aquellas fotos que también además de tener una gran resolución también tienen la posibilidad de tener una ubicación geográfica otros formatos de otros software también los podemos traer como el SQ Lite o si quiero traer elementos de SketchUp los puedo también traer a mi modelo en infra y en 3D Model la cosa que se vuelve importante o interesante porque tenemos muchos formatos trabajando a la vez elementos de 3D Studio formatos DAE lo uso mucho uso muchísimo el DAE el FBX y el OBJ prefiero trabajar a veces en OBJ que en SketchUp ya por una por costumbre al momento de poder generar información en el en el aprendo a modelar información en el vamos a ver cómo está y ahí está Huancayo vamos a abrir Huancayo llegó la consulta que habíamos hecho simplemente hacemos clic en el modelo y vamos a ir abriendo abriendo el modelo va a obtener la información de la nube repito el infra de un software 360 repito tiene que estar habilitado el software por medio de una cuenta cuando el software no está habilitado no tenemos la cuenta habilitada los pasos que le dije al inicio este tipo de procedimientos no se pueden hacer simplemente podemos ver el modelo y nada más no podemos interactuar más allá de eso ¿no? bueno vamos a hacer el resultado vamos a hacer el resultado mientras abriendo ahí está ok y ahí está ese es nuestro primer modelo bastante interesante ¿ah? bastante interesante porque tenemos aquí el el modelo rápidamente ¿no? algunos me dicen ¿para qué estoy ingeniería? ¿o para qué estoy arquitectura? no no seguí por favor no es tanto así pero sí es bastante interesante tener mucha información ¿no? ¿qué información tenemos adicionalmente? aparte las carreteras miren tienen los ríos mira hay un puente no tienen los ríos los puentes vamos a ver eso lo que les comentaba ¿no? algunos datos vienen con información como por ejemplo la carretera hago clic en la carretera y aparece Girón Girón la Unión por ejemplo o hago clic en la otra carretera y aquí aparece Girón la Florida ok acá tenemos Girones a las calles entonces no sé si el puente tendrá nombre vamos a ver si el puente tiene nombre no sigue siendo Girón pero tenemos esa posibilidad de seleccionar los elementos al igual que en el rey nosotros tenemos elementos propios tenemos una ventana tenemos un muro tenemos un piso acá también acá cada elemento va a ser va a representar lo que es no es una línea representando una calle es una calle son calles en sí yo selecciono este elemento vamos a ver que esta es una carretera es una vía todos los elementos con los que yo voy a trabajar directamente son propios del infra o sea en este caso Villa ok vamos a dar una segunda vuelta para los que están siguiéndome un poco también el mouse cambia de funcionalidad el botón izquierdo va a convertirse en Orbit ok el botón derecho va a convertirse en Pan y bueno la ruedita va a ser adelante y atrás es acercarte o alejarte eso sí no ha cambiado pero la funcionalidad del botón izquierdo sí ha cambiado totalmente y a la vez es seleccionar ¿no? vayamos a ver qué elementos hemos traído al momento de hacer esta consulta hemos visto que tenemos alguna área de agua las áreas de agua en InfraWord son los ríos en este caso hay un río hay un río ahí vamos a ver si parece el nombre del río no sé a ver a lo mejor es el río el río Ali no sé no sabía que había un río Ali por ahí lo que es otro Huancayo no sé no sabía que se llamaba así pero si hubiera lagunas también podríamos seleccionar lagunas podríamos trabajar con lagunas podríamos y hacer simulaciones con eso porque vamos a acercarnos un poco para que veamos qué tan real tenemos este río y bueno un poquito real por lo menos tenemos ahí el río que se mueve ok tenemos las carreteras como les decía y ahí tenemos una opción que dice cobertura tenemos algunos elementos cobertura tenemos también línea de ferrocarril ok edificios no he visto ningún edificio todavía pero vamos a buscarlos tenemos una imagen y tenemos el terreno el terreno es obviamente la superficie que estamos viendo y la imagen es la que está sobre la superficie que nos permite ver este grado de realidad en este momento este grado de realidad en el cual tenemos esta posibilidad de ver así la superficie ¿no? hasta ahí prácticamente no he hecho nada pero ya tengo un modelo ¿no? un modelo obviamente que todavía no está repito es un modelo conceptual es un modelo conceptual yo voy a pagar algunas capas para darnos cuenta vamos a ir a la opción del icono y del icono de la opción que nos permite administrar y crear modelos vamos a ir al primer icono que es para la creación de modelos y vamos a ver qué elementos tenemos yo voy a eliminar varias capas que son esta conceptualización es distinta a la conceptualización de AutoCAD yo voy a pagar las vías voy a poner un aplicar por ahí ¿no? y ya no están las vías las vías no están no tengo las vías voy a ver aquí voy a bueno el río si lo puedo apagar voy a apagar la imagen también y vamos a ver qué se ve y esto es bastante interesante para poder entender qué es lo que en realidad tenemos ¿no? en realidad tenemos esto esto es nuestra superficie inicial cuando nosotros le colocamos la imagen ok voy a encender la capa de imágenes imagery ya vemos algo un elemento incluso que se podría confundir o podría ser prácticamente un render ¿no? obviamente aquí en InfraBorn existe la opción de un render pero esto es muy parecido a la opción de un render ¿no? pero un render en tiempo prácticamente en tiempo real ¿no? y por ahí hay algunas edificaciones vamos a ver ahí voy a apagar otra vez la capa de las imágenes y ahí tengo algunos edificios miren ¿no? vamos a ver algunos voy a seleccionar bueno aparece ahí justo el nombre de la edificación ¿no? o sea ahí dice Maderva Maderva es una empresa que se dedica a la construcción de maderas ¿no? vamos a ver otro Metro ese es un supermercado el supermercado Metro está ahí y así podemos tener los elementos las edificaciones notables son las que van a tener una información esa información no es una información al azar sino está enlazada al Bing que trabaja con el OpenStreetMap como base de datos de edificaciones y de CAI ¿ok? ok voy a volver a encender todos los elementos para poder verlos nuevamente y vamos a volver a nuestro a nuestro modelo para crear ahora sí nuestros primeros elementos muy rápidamente ¿ok? vamos a crear elementos bastante rápidamente vamos a crear por aquí por este lugar por acá se me ocurre ir por acá y voy a hacer voy a ampliar las vías por aquí ¿ok? voy a terminar esta vía voy a terminar por acá y voy a crear una vía por aquí ¿ok? para eso yo voy a ir otra vez al icono anaranjado de crear elementos voy a ir lápiz para crear elementos conceptuales ojo en Inflavor existen dos tipos de elementos vamos a tener elementos conceptuales elementos de diseño y elementos compuestos ¿ok? en este caso del video conceptual en esta versión 2020 en 2021 se llama elementos carreteras de planificación cambió el nombre pero el elemento trabaja exactamente igual para crear uno voy a hacer clic donde dice carreteras y lo primero que voy a hacer es seleccionar un estilo todos los elementos que veo en Inflavor tienen un estilo me refiero a que la carretera que tengo aquí tiene un estilo ¿no? un estilo en el cual se ve bastante interesante porque se ve pasto se ve un jardincito se ve la la calzada y se ve la vereda pero obviamente no todas las vías son así este es simplemente conceptual repito voy a escoger un estilo de este elemento voy a ir por aquí es un estilo bastante común que es el estilo estándar aquí está estándar Interestay estándar tengo un estándar con las marcas y estándar sin marcas voy a coger el estándar con marcas ¿ok? y empiezo aquí hago clic en este punto y empiezo a dibujar por aquí empiezo a diseñar hasta aquí me voy hasta este punto por ejemplo hasta aquí y termino con un doble clic ¿ok? y ahí está esa es nuestra primera vía esa es nuestra primera carretera en la cual yo simplemente he seleccionado la intersección acá hay un todavía que hay un errorcito que podemos corregirlo vamos a llevarlo un poquito para acá para poder ver es intersección ¿ok? si ven la vía automáticamente crea la intersección y crear una intersección es un poquito complicado acá no acá es directamente se crea la intersección vamos a ver si podemos incluir ahí está los que me siguen se van a dar cuenta que cuando arrastramos la vía se pega automáticamente es como un grip en el cual se genera automáticamente la intersección interesante acá igual voy a volver a hacer lo mismo voy a arrastrar este elemento lo voy a arrastrar por acá hago un clic arrastro voy a ir hasta acá se pega automáticamente la intersección y acá automáticamente otra intersección ¿ok? y tenemos nuestras primeras vías creadas de manera bastante rápida y como les comentaba todos son estilos en este caso el estilo que hemos creado es un estilo estándar en el cual solamente tenemos la vía con dos carriles y las 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 calzadas a la derecha y a la izquierda no sé si hay más calzadas en el contrario lo único es por la camina la gente pero esos son estilos es un estilo y el estilo se puede cambiar ¿dónde podemos cambiar el estilo? seguimos aquí en la opción de crear acera acera la acera perfecto entonces hacemos clic en paleta paleta de estilos y vamos a ver en esa paleta de estilos que tenemos prácticamente todos los elementos con los que podemos trabajar y si bajamos un poco tenemos precisamente las carretes como les comentaba todos son estilos yo puedo seleccionar un estilo por ejemplo cualquiera de este que se llama sidewalk o selección de estilo arrastro cuando el lugar que voy a cambiar de estilo se pone verde es cuando puedo aplicarlo automáticamente tengo mira con mis faroles con mi byway tengo ahí creado ese estilo obviamente un poquito no va con el diseño de la ciudad por así decirlo voy a crear un boulevard por ejemplo selecciono ahí creo un boulevard con todo ahí palmeras y todo eso señores es configurable yo puedo configurar esos elementos sin ningún problema voy a volver al anterior voy a volver con el que estoy trabajando que son es el interstate yo voy a estándar selección de estándar y vuelvo a cambiar el este mientras que estás haciendo los cambios sería bueno tenemos varias preguntas especialmente nos preguntan cuáles son cuándo se crean terrenos por ejemplo para un master plan conceptual se pueden calcular movimientos de tierra sí sí totalmente este yo una muy buena pregunta disculpe que no había contestado estoy colado creo que esa es la ventana de las preguntas creo que era la que nos hacía ese problema este yo por eso no la tengo aquí no importa yo te las administro acá te agradecería que me vaya diciendo si se puede crear un master plan es interesante la pregunta porque un master plan va a ser el crecimiento de por ejemplo de una ciudad o el crecimiento de un puerto o el crecimiento de un aeropuerto entonces si se puede crear un master plan y verlo a través de los tiempos a partir de una de un elemento importante en el labor que se llama propuestas yo empiezo con una propuesta inicial que se llama master voy a crear una propuesta nueva voy a crear una propuesta que se llama que se llama 2021 por ejemplo voy a pasar en Huancayo 2021 voy a poner Huancayo 2021 en Huancayo 2021 mi planeamiento es que toda esta organización se va a crecer y va a crecer un montón no solamente voy a generar edificaciones voy a generar una nueva urbanización en la cual voy a tener que trabajar con lo que son de nuevo con estándar voy por aquí hago un clic por acá hago un clic por aquí hago un clic por acá doble clic genero ahí por ejemplo esta vía genero esta vía por acá también doble clic y finalmente creo esta vía acá para terminar aquí rápidamente esta directamente hasta aquí con un doble clic ok entonces ese es mi planeamiento para el 2021 ok pero yo tengo mi master mi vista master mi vista master esas vías no están no están construidas entonces yo puedo ir creciendo sobre el mismo modelo puedo hacer muchas propuestas adicionalmente las propuestas son n puedo hacer un sinnúmero de propuestas a partir de este de esta de esta opción de el proposal ¿no? de la opción de la opción de poder crear propuestas y mientras yo ni va leyendo mi otra pregunta voy a ir creando otro elemento bastante interesante como es tenemos una pregunta de temas hidráulicos o sea ¿cómo abordamos con la parte hidráulica? el ícono la opción para poder crear el tema hidráulico está aquí acá le ponen diseñar revisar y conseguir desagües pero acá yo puedo construir o generar varios elementos como por ejemplo áreas de agua redes de lenaje crear cuencas captación puede incluso crear ríos o incluso crear alcantarillas puede crear alcantarillas porque en realidad el tema es largo y para eso yo ni creo que tenemos que pasar a una opción un poquito más avanzada de lo que es infra ok pero solamente como para responder la pregunta si quiero crear una alcantarilla la voy a crear rápidamente muy rápidamente por acá ok por ahí por ejemplo voy a hacer clic en ODT un punto otro punto doble clic y tengo varias posibilidades de crear una alcantarilla varios tipos de alcantarillas también puedo crear mi propia alcantarilla también bajando una una opción que se llama generador de partes entonces también puedo crear mis redes de tubería y probar mis redes de tubería sin ningún problema vamos a ver esto aquí voy a bajarlo un poquito porque obviamente ahí no es el lugar donde iría si le iría un poquito más abajo mientras que lo va bajando creo que es válido asociar esa pregunta a la voz que nos hace Efrangel de si puede exportar los componentes de InfraWare a Civil 3D totalmente totalmente la opción para poder exportar está aquí en exportar IMX el formato IMX es un formato que trabaja tanto en InfraWare como en Civil 3D y conversan los dos yo puedo trabajar todo mi modelo todo mi trabajo en Civil 3D y llevarlo como IMX aquí a InfraWare y viceversa puedo crear todos mis elementos en InfraWare y llevarlos directamente a Civil 3D todos los elementos van obviamente menos la 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 ortofoto la fotografía digital no aparece pero si el resto de elementos las vías todo lo que vayamos a crear eso sí ningún problema y mientras tú vas preguntándome otra cosa voy a crear un puente un túnel ok aquí hay una pregunta interesante ¿se puede exportar de Infra a Revit o Civil 3D? que creo que a Civil 3D sí Revit ¿y a Revit? ¿puede? a Revit a Revit podemos llevar a ver no sé si Revit no me acuerdo si Revit trabaja con el formato este FBX no como IFC puede ser no sé si esta opción 2020 tiene para exportar como IFC porque IFC sí lee tranquilamente Revit entonces estoy seguro que elementos de Revit sí pueden venir aquí y vienen exactamente igual como uno lo ha diseñado en Revit ok o no recuerdo si es que trabaja pero vamos a ver los formatos de exportación vamos a ver como modelo para ir teniéndolo ahí dinámico nos preguntan sobre vos que sos experto en modelos de simulación nos preguntan por la simulación vehicular peatonal y otro tipo de simulaciones totalmente totalmente está aquí la segunda opción de construcción de carreteras y aquí vienen a ser las carreteras compuestas ok esa opción pertenece a otro el InfraWare no solamente sirve para poder hacer modelos sino también sirve para analizar uno de los análisis más importantes es la simulación de tráfico está aquí esta opción de simulación de tráfico y simulación de movilidad de personas entonces es otro una clase más avanzada de hecho eso es parte del curso que vamos a estar dando en MIEM Plus con Luis de InfraWare así que así que estén estén atentos pero vamos a ver me preguntan por aquí que se puede extraer curvas de nivel de InfraWare por supuesto que sí claro que se puede extraer pero no te lo recomiendo porque como les dije estos elementos son conceptuales las curvas de nivel no son no tienen la calidad de un levantamiento topográfico tradicional o de un levantamiento con drones o un levantamiento con láser no lo recomiendo porque las curvas tienen un error que puede ser entre 2 y 30 metros por el simple hecho de que nos preguntan igual amarrado a esto nos están preguntando que de dónde sale la información geográfica de InfraWare si de Google si de Google Maps si de alguna GPS no, de Bing Bing la información es de la base de datos Bing que es la base de datos de Microsoft que es muy parecida a la base de datos de Google ¿no? pero Bing es quien provee información cartográfica información topográfica y información de imágenes a autodesk ¿en qué momento se intentan los parámetros normativos en diseño geométrico? nos pregunta excelente pregunta al inicio cuando uno crea cuando uno crea un modelo inicial un modelo nuevo lo que pasa es que tenemos la posibilidad de crear o de darle toda la normatividad de creación de carreteras o de sobreanchos o de curvas mínimas velocidades mínimas todas esas opciones están al inicio al momento de crear un modelo nuevo ¿ok? pero lamentablemente todavía hay países como Perú que no tienen todavía esa normativa incluida que se llama Kik de País el Kik de País existe para Chile existe para Brasil existe para Suecia para Estados Unidos para España pero para Latinoamérica justo este año iba a hablar con la gente allá del Doctor University para que nos apoyen en algunos países y que se creen los Kik de País ¿no? pero no es como crear un archivo de XML en CD3D con toda esa data sería la cuestión probar si el archivo de XML podemos también trabajarlo aquí Alberto nos pregunta que si se puede utilizar para cálculo de cantidades tales como volúmenes de movimiento de tierra método de tuberías por supuesto que sí por supuesto que sí pero esa es una parte avanzada de la aplicación del software perfecto sigan siguiendo o sea están siguiéndonos para conocer más de los cursos de InfraWords ahora vamos a ver ¿cuál es la diferencia de diseñar una carretera en Civil 3D y en InfraWords? como lo es en InfraWord visualmente es tal cual claro debes aprender estilos para poder saber este cuál es como en vez o sea en Civil 3D uno crea el alineamiento después crea la sección típica y finalmente crea el corridor acá tú después puedes crear el corridor teniendo en cuenta tu estilo porque al final tu sección típica la vas a crear en el estilo por ejemplo aquí mientras yo voy ustedes están hablando de crear un túnel rápidamente este túnel es cuadrangular generalmente los túneles no son cuadrangulares en nuestros países son redondos ¿no? entonces yo acá voy a cambiar mi túnel circular le apago acá directamente algunos elementos no sé el tiro y tengo ya mi túnel circular entonces es un estilo si se dan cuenta entonces acá yo puedo agregar esto sería como mi sección típica yo puedo crear mi propia sección típica aquí en en el en el mismo InfraWord y aplicarla después ¿ok? lo que voy a hacer es resultar lo mismo hicimos hace un momento que se crea el el túnel voy a arrastrar el túnel redondo el túnel circular y ahí está el túnel circular acá ya creado bueno en realidad debería ser más grande pero bueno está ya creado el túnel circular nos pregunta Kenneth que se pueden modificar elementos como estos o familias de las carreteras para incluir información sobre espesores de pavimentos e información de otros suelos totalmente sí totalmente sí pero ese sería como un usuario experto de InfraWord ¿ok? crear estos estilos no es tan fácil este ahí sí la interacción con CAT es total o sea con el Civil 3D es total entonces es un poquito más complicado de lo normal pero se puede hacer sin ningún problema ahí es donde hace matching Civil 3D con InfraWord y nos preguntan como lo dije al inicio yo creo que aquí el hecho de trabajar con el InfraWord en este caso es más allá de lo que son de lo que es modelar directamente la verdadera potencia es cuando uno trabaja con los software interactúa con los software de la mano a la vez ¿no? creo que ahí es cuando uno le da la verdadera potencia al software ¿no? y nos pregunta Daniel InfraWord ¿se instituye del todo a Civil 3D para el diseño vertical? InfraWord tiene donde definir la velocidad del diseño por supuesto que sí como les digo todo lo que son normativas velocidades de diseño todos esos todos esos elementos se trabajan desde el inicio voy a salir un ratito del modelo solamente un ratito solamente un ratito voy a salir del modelo para poder ir a la creación de un modelo nuevo ¿ok? voy a crear un modelo nuevo aquí en nuevo ¿ok? y aquí en donde dice normas de diseño precisamente está la normativa dial ¿ok? acá solamente tenemos dos ¿ok? el Ash to Metric 2011 y el DMRB Metric que en realidad no lo conozco pero el Ash to Sí entonces lo que lo sugieren es crear propio XML en Civil 3D por ejemplo y colocarlo aquí en el InfraWord esa es una opción la otra opción es aquí donde dice contenido están los famosos kits de país mira Alemania Austria Francia Noruega Suecia Inglaterra yo puedo escoger uno de esos de esas normativas ya son normativas que están dentro de lo que se denomina un kit de país como te digo solamente existe el de Chile y el de Brasil ¿no? es cuestión de conversar allá en Autoday University para poder creer en el resto de kits de país con las normativas nos pregunta Oscar Marín que si es posible utilizar este software para sacar una pequeña porción de terreno de 7000 metros cuadrados tal vez para ser exportado Autocad 3D o Civil o Revit ¿qué tan fiable es? y en cuanto a curvas de nivel no es fiable no es fiable porque como te digo el trabajar con esta con este con este satélite con esta con esta base de datos puede ser un error entre 2 y 30 metros no lo recomiendo para temas de cálculos de diseño finales intermedios ni iniciales lo recomiendo para lo que son cálculos digamos totalmente conceptuales mientras vas diciéndome esto voy a crear un puente rápidamente porque bueno ahora que estás creando un puente nos pregunta Emiliano que se puede modelar de arenajes pluviales por supuesto que sí claro que se puede crear la red de arenajes pluviales no hay ningún problema igualito yo lo que estoy haciendo es crear lo que he hecho es cortar mi vida dividir mi elemento para poder aplicar el bridge ahí directamente un puente directamente ahí en este en este trasto en este tramo estoy agregando esto te leo un par de preguntas que están bien interesantes digamos ¿cómo agregar ortofotos o modelos topográficos convencionales en InfraWord se puede no se puede claro que sí se puede por supuesto que sí y es la manera como yo sugeriría una de las maneras como sugeriría trabajar ¿no? porque cuando digo que en InfraWord podemos trabajar con cualquier formato podemos trabajar con cualquier formato yo por ejemplo tengo acá la opción de poder crear trabajar con raster y tengo muchas opciones de raster las más famosas JPO, JPG Geotif, Mr.Cit SV doble por aquí está SV doble también SV doble que tiene no solamente la ortofotos sino también elevación de terreno entonces va a depender bastante de la calidad de información con la que tú trabajes para tener los mejores resultados ¿no? entonces en este caso estamos trabajando son primeros pasos de este guión y estamos haciendo preguntas ¿cómo vas a avanzar? ¿no? pero pero si se puede trabajar y se puede una de las posiciones ideales para trabajar con InfraWord ¿no? tienen preguntas como la de Marcos Anchía que si en InfraWord se pueden analizar sistemas de acuaductos de agua potable por supuesto que sí claro que sí claro que sí se puede sin ningún problema ¿dónde está? acá estoy buscando un modelito que tengo por aquí no lo tengo por aquí pero bueno claro que se pueden hacer hay una opción que me permite no solamente analizar este tipo de elementos sino también me permite analizar aluviones por ejemplo me permite hacer simulación de inundaciones ¿no? el InfraWord tiene la posibilidad de trabajar con otros módulos muchos de paga muchos gratuitos como uno de unos ingleses que se llaman Hidronia ellos te venden una aplicación que se instala sobre el InfraWord que te permite hacer un análisis de inundación ¿no? entonces con eso he hecho análisis de inundaciones bastantes bastantes análisis y trabajan bastante con todo lo que son redes pluviales redes de agua sin ningún problema aquí hay muchas preguntas sobre el tema de 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 pluvial potable pero hay una interesante de HP dice en cuanto a los metrados con volumen de corte y excavación ¿se podrían realizar en el InfraWord de forma precisa? o sea ¿qué tan preciso es el InfraWord ah es una excelente pregunta ¿qué tan preciso es como todos los softwares todos los softwares dependen de la calidad y cantidad de información que le coloque a mejor calidad de información mejor lo vas a tener si yo te levanto de esta ciudad te levanto con drones y con una con una resolución de centímetros o dos centímetros ese va a ser mi error al momento de hacer cálculos en InfraWord ¿no? mucho dice que no que es un software que solamente te sirve para poder ver temas de prefactividad pero no es así o sea el software va a responder a la calidad de información que tú le incluyas obviamente hay que tener bastante cuidado con nube de puntos también o sea uno puede trabajar tranquilamente con nube de puntos acá tenemos la posibilidad de insertar nube de puntos y modelar nube de puntos y ahí tenemos milímetros de diferencia de cada punto entonces obviamente tu modelo se va a hacer un poco más pesado y es algo que es una pregunta que me lleva a hablar de otro punto que es bien interesante si ustedes no se dan cuenta no hay ningún botón de guardar no hay ningún botón de guardar ni de guardar ¿cómo? ¿por qué? porque el formato de trabajo del InfraWords es una base de datos es una base de datos que es una versión live del SQL Server entonces eso nos permite tener esta facilidad o sea un modelo de Revit de esta magnitud es imposible de tenerlo pesaría gigas de gigas y sería inmanejable en cambio al trabajar como base de datos me permite tener la posibilidad de que este modelo que debe tener que tiene prácticamente 60 hectáreas ¿no? pese 15 megas nada más que 15 megas hay en película la pregunta que hace Daniel que dice ¿qué no hace InfraWords que haga Civil 3D? o entiendo que ya con InfraWords nos despedimos del todo de Civil 3D lo que comentabas un ratito la idea de Autodesk de Yoni es que InfraWords va a estar copándolo todo o sea en este momento de la historia de InfraWords con Civil 3D porque son software grande de la mano junto con Map también no se olvidaba de Map la interacción entre ellos es total ¿no? yo siento que mucho proceso todavía se hace en Civil 3D ¿no? por ejemplo los cálculos de volúmenes también lo pueden hacer acá pero por ejemplo el hecho de los perfiles ¿no? y generar rasantes es bastante hacerlo aquí es más visual pero me parece que todavía es un poco más manipulable más manejable hacerlo todavía en el Civil 3D o la creación del Corrior pero la tendencia de InfraWords es que va a ser el software principal y Civil 3D va a servir para hacer algunos cálculos solamente ¿no? va a ser así aquí entonces viendo lo que pregunta Rolando Miranda dice ¿el modelo es posible llevarlo a la integridad GIS pero ahí te pregunto por supuesto que sí ahí te pregunto claro que sí totalmente totalmente donde cae ningún problema sí todo lo que es ArcGIS todo lo que es QGIS puede trabajar directamente y también la información de QGIS también puede venir aquí está todo el formato de Shapefile lo trabaja directamente y más aquí no está la opción que aparece a partir de la versión 2021 en la cual hay un icono con el cual directamente se conecta la base de ArcGIS si recuerdas Yoni hace tres años Autodesk University nos presentó la alianza de Henry con Autodesk con Autodesk ya ahora ya está bastante bastante madura este trabajo a partir de la versión 2021 ya pudimos trabajar directamente con la base de datos de ArcGIS super ahora pero aquí hay una cosa interesante dice Edgar quisiera hacer una pregunta veo que hay una galería de elementos estructurales que se van incluyendo uno a uno según la conceptualización del proyecto que uno quiere proponer ¿cómo se hace para insertar un diseño propio como propuesta estructural o arquitectónica ¿se puede? claro que sí se puede totalmente te repito si tienes una propuesta arquitectónica la haces en Revit y la traes si tienes una propuesta estructural también la puedes traer sin ningún problema son los formatos los que trabajan a la vez ¿no? o sea por eso comenté ah no aquí está mira no me había olvidado aquí está aquí está en esta versión ya la tienen ahí está ahí está ahí está y le puedo conectar a la base de datos de Aris ¿no? no tengo el usuario para acá pero puedo conectarme a la Aris bueno volviendo a la pregunta sí o sea se puede sin ningún problema se puede sin ningún problema trabajar bajo esos parámetros y después y después viene Emiliano y dice ¿y cómo adaptamos a las normativas de cada país? obviamente Luis cada país tiene una normativa Costa Rica y Panamá que son los países donde nosotros estamos tienen normativas muy distintas en el tema de la parte hidráulica la parte de manejo de suelos etcétera ¿cómo se adapta todo InfraWorks a una normativa país? la normativa más que todo está en tema de carreteras este Yoni o sea yo puedo crear dentro de Civil 3D para que no sea para el Civil pero en Civil 3D yo puedo crear mi famoso XML en el momento de crear mi alineamiento y donde están mis radios mínimos mis mis cuál van a ser mis sobreanchos etcétera mis pedaltes todas esas opciones por lo menos lo que hacemos acá nosotros es crear un XML que trabaje que se pueda después trabajar directamente también aquí en InfraWorks repito no he hecho todavía la prueba no he hecho la prueba pero la teoría dice que sí funciona aquí voy a volver a ir a la creación del nuevo elemento que aquí en esta opción de normas de diseño que solamente aparecen dos yo puedo incluir también mi propio XML ¿no? peru.xml ¿no? y tengo mi normativa hecha en Civil 3D la puedo traer aquí lo dice la teoría no lo he probado todavía pero la teoría dice que sí ¿por qué? porque lo que yo he hecho es ya traer mis elementos con las normativas con todas las correcciones que se pueden hacer en Civil 3D y los traigo directamente a InfraWorks ya solucionado ese tema ¿no? ya no utilizo la norma acá sino que utilizo la norma de Hay una pregunta de Martín Hossan que dice desde el punto de vista de flujo de trabajo InfraWorks sería meramente conceptual y posteriormente del diseño total sería Civil 3D o InfraWorks puede realizar un flujo de trabajo en el mismo Yo creo que InfraWorks debe ser el final debe ser el elemento final o sea yo tengo una exposición Johnny que creo que lo podemos hacer que es flujos de trabajo en InfraWorks diferentes flujos de trabajo en InfraWorks con diferentes productos que se han obtenido diferentes trabajos que he hecho en el cual vamos viendo cómo trabajar con cada uno de los software no solamente de autos sino de todos los que entrarían aquí dentro del flujo de trabajo de infraestructura entonces para mí InfraWorks es el software en donde debe llegar todo en donde el producto final se debe mostrar es como tu Revit en tu Revit tu edificio lo muestras ahí tu producto final lo muestras en Revit tu metrado lo puedes sacar en Revit acá también lo puedes sacar algunos metrados como repito como el hecho del movimiento en tierras o cuando te gustaría una vía totalmente eso también lo puedes sacar acá en InfraWorks Johnny nos demoraríamos unas dos o tres horas si me pongo a hacer todas las preguntas porque son muy interesantes pero sigamos 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 las preguntas vamos a ver ¿existen imágenes satelitales gratuitas más precisas que se podrían exportar ¿se pueden exportar en InfraWorks? sí sí claro que sí si encuentras imágenes satelitales más precisas que son GeoTeams Teams SW Mr.C o cualquier formato pueden venir aquí sin ningún problema Costa Rica tiene el Registro Nacional de la Propiedad y Panamá tiene el Tomiguardia que tienen imágenes satelitales muy preciosas o sea ¿se pueden importar dentro de InfraWorks? por supuesto que sí yo decía si conversamos de eso en la próxima hacemos un ejemplo directamente de Costa Rica o de Panamá perfecto o sea les puse en el chat a todos el correo de bing arroba bucreativa.com para que puedan pedirnos más información sobre el curso que vamos a dar con Luis de InfraWorks que vamos a irles dando más detalles ahora vamos a ver ¿se puede hacer nos pregunta Jonathan Briseño Román ¿se puede hacer varios proyectos simultáneamente como del enlace pluvial movimiento de tierras? totalmente para eso está el modelo puede hacer todo puede hacer urbanismo puedes hacer saneamiento puedes hacer movimiento de tierras puedes hacer tu crecimiento de la ciudad sin ningún problema a la vez todo no hay ningún problema al contrario creo que para eso está hecho este tipo de aplicaciones y nos pregunta Luis Gambo hace rato nos preguntó esto ¿se pueden crear muros de retención o gaviones? acá en Costa Rica y en otros países pasa mucho que hay que hacer como pequeñas simulaciones de cómo se comportan muros de gaviones en relación a un terreno por la cantidad de lluvia etcétera y demás se pueden hacer simulaciones utilizando muros para poder dar otros escenarios a los clientes que potencialmente necesitan estabilizar un terreno ese tipo de análisis ya más específicos en realidad lo hacen en otro software ¿no? tengo un ejemplo no lo tengo aquí pero este voy a ir mostrando unos videos creo que voy a dejar eso un ratito pero voy a ir mostrando unos videos que nos pueden responder a esa pregunta o sea si puedes hacer el análisis sin ningún problema pero no dentro de Infraboard Infraboard puede mostrar los resultados de una mejor manera que otros softwares ¿ok? por ejemplo vamos a ver un ejemplo aquí un ratito a YouTube voy a compartir este YouTube para que igual si quieres poner el link en el chat a todos los ahí está ¿no? por ejemplo ahí hay un análisis que es bastante interesante que es un modelo que hicimos el año el anteaño pasado para un gobierno una gubernatura regional aquí en Perú que es en la libertad hace tres años aquí en Perú nos afectó bastante el fenómeno del niño y hubo ciudades que definitivamente se estuvieron muy muy complicados ¿no? entonces lo que se hizo lo que nos pidieron fue hacer una propuesta una solución a partir de un estudio hidrogeológico para eso este lo que lo que se lo que se hizo fue un levantamiento con drones primero de la zona para esa información de entregarla a los hidrogeólogos y nos entreguen la información para poder simularla ¿no? lo que me voy a mostrar ahora es justamente esa simulación estemos hablando un poquito porque la red para la gente de hecho que si quieres puedes pegar el link de YouTube en el chat de los attendants para que puedan sí, sí, sí lo voy a pegar voy a pegar voy a pegar el link para que todos tenemos bastantes preguntas y entonces de pronto podemos atender un par de cosas más como por ejemplo nos pregunta Daniel ¿cómo se va actualizando la topografía si los movimientos de tierra se van dando durante el proceso constructivo? lo cual es cierto muchas veces vamos modificando terreno mientras vamos ejecutando excelente pregunta se puede hacer sin ningún problema se va actualizando la información dependiendo a ver vamos a mientras voy respondiendo esa pregunta voy a voy aquí un ratito y no sé si ves el video Johnny sí, se está viendo lento pero se ve ya voy a ir explicando un poquito esto porque es bastante interesante ¿no? este esta ciudad se llama Trujillo es una ciudad al norte del Perú es gigante es bastante grande ¿qué pasó aquí? esta quebrada que está aquí en la parte superior se llama Sanidelfoso y cuando hubo el evento del fenómeno del niño esa quebrada fue la que hizo que toda la ciudad se inunde y hubo un problema muy grande pues la ciudad quedó devastada y lo que se propuso fue después de un estudio geológico esto aquí y aquí está la simulación también ¿no? lo que se hizo fue hacer una con otros softwares softwares específicos de hidrogeología lo que se hizo fue hacer una una simulación de las lluvias de 10 20 30 50 y 100 años ¿no? con la máxima potencia que se puede haber y lo que lo que determinaron los geólogos y los ingenieros civiles fue crear 35 diques de ese tipo que son de un tipo especial si se dan cuenta por ahí lo van a ver para poder evitar que el agua llegue hasta la ciudad de Trujillo llega hasta un lugar en donde una boca toma la lleva hacia un río que se llama el río Moche que es que está digamos en el lado en la zona sur de la ciudad es el agua toma y lo que hace es a partir de ese embalse el canal hicimos con BIN lo que hicimos con BIN fue crear este canal tuvimos la posibilidad de hacer con BIN tres tipos de alternativas en la cual escogieron la que tenía menos interferencias y la que tenía un mejor trazo y que beneficiaran más a los agricultores de esa zona entonces después de hacer tres alternativas los mismos especialistas escogieron este canal lo que yo supe era que el año pasado por una cuestión política dejaron de hacer este trabajo que habían empezado pero utilizaban este modelo como base para poder hacer la construcción y la construcción de los dijes y la construcción del canal que posteriormente termina como te digo en el río Moche y todo eso es la simulación que se hizo aquí en base a lo que están diciendo hay algo interesante que nos dice Johan buenas noches ¿qué tipo de infraestructura no está disponible en InfraWars? ¿qué no se puede hacer en InfraWars? Terremotos terremotos análisis sísmicos ¿qué más? ¿qué se puede? nos pregunta Rolando que si se puede asociar con presupuestos no 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 el InfraWars llega hasta modelos hasta modelado pero no con presupuestos no lo que podemos hacer en InfraWars es postear una vía en base a a una base de datos que podemos incluir también nosotros ¿a qué me refiero? a que vamos a poder colocar costos dentro de InfraWars para poder costear la vía y tener prácticamente un estudio de perfectibilidad en el menor tiempo posible eso sí se puede hacer pero ese ya es una y llevamos un tercer nivel de InfraWars ¿no? super nos hemos extendido un montón les agradecemos un montón hay casi 100 personas conectadas todavía después de hora y resto vamos a ver Luis hagamos un recap de un par de preguntas obviamente les vamos a todos los que se inscribieron les vamos a mandar contenido les vamos a mandar una serie de temas para poder abarcar creo que lo que las preguntas más importantes de la noche o sea nos pregunta Rolando que si en el modelo conceptual se pueden dar presupuestos al vuelo de vía sí como te digo de carretera sí sí se puede hacer de carretera sí después de carretera túneles sí de otro tipo de estructuras de edificios no pero de todo lo que son ¿podemos hacer un seguimiento de construcción en InfraWorks? no Navisworks el seguimiento constructivo el modelo lo podemos llevar a Navisworks sin ningún problema igual que en Revit terminas a Revit y vas a Navisworks igualito aquí terminas el modelo lo llevas a se puede hacer una implementación de sistemas como Tabletstacas en InfraWorks en Portuario ¿sabes lo que es? o sea en Perú se usa el término de Tabletstaca no, no, no pero Portuario sí se puede hacer claro que sí en la que se confina son esos esos paneles en los que se confina la 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 formaleta para poder hacer vaciados y en general confinar espacios o sea se pueden hacer simulaciones la verdad no los conozco pero estructura de ese tipo no hay ningún problema o sea a ver si lo hace mejor Revit lo hacemos en Revit y lo tenemos aquí no hay ningún problema media tensión y alta tensión nos pregunta Alberto ¿se puede modelar ¿se pueden modelar sistemas de media tensión y de alta tensión? sí claro que sí qué buena pregunta claro que sí sí lo he hecho claro que sí por supuesto nos pidieron acá una entidad que se llama ElectroPerú hacer toda una red de redes de alta tensión tienes que modelar las antenas obviamente primero después colocarlas y hacer las redes es bonito complicado pero bonito lo puedo hacer cerrando un poco el tema y la última pregunta HP que ha sido HP porque fue el nombre que puso ¿verdad? ¿es compatible con algún lenguaje de programación para implementar funciones? javascript yo trabajo bastante con javascript hago link con javascript conexiones javascript conversa tranquilamente es más tiene una ventana script aquí para poder hacer programación con javascript abordamos más de 65 61 preguntas Luis de verdad mil gracias son las 8 y 20 de la noche te voy a reclamar el host nada más para 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 hacer acá un pequeño reclame host nada más para recordarle a la gente que está en casa ha sido una experiencia súper linda o sea la verdad para nosotros es muy es muy bueno que ustedes estén proponiendo muchas cosas BIM Plus Academia Creativa es y en conjunto con un montón de gente que está involucrada vamos a tratar de empezar a implementar todos los que están conectados con todo el tema de InfraWars y que les gusta les vamos a mandar más información no duden en que vamos a poder abarcar todas sus consultas y necesidades mañana para mañana tenemos a Nicolás Ruggiero de Elisa Argentina los que están conectados Nicolás es un crack argentino en la cámara de la construcción argentina dicen como el Messi argentino del BIM o sea entonces ponganle atención así que los esperamos mañana Luis mil gracias la verdad ha sido yo soy el Ruggieri ya estoy retirada ya no mentira Luis de verdad ha sido súper interesante vamos a poder abordar otros temas el tema de datos inalámbricos manejo de zonas mallas nos siguen apareciendo preguntas vamos a tratar de responder esas preguntas en otro esquema nosotros como academia estamos trabajando nosotros somos ATC que es un Autorizing Training Center Autodesk en el que vamos a aportar un curso de InfraWorks a profundidad y los esperamos a todos los que se conectaron los que ya se fueron los que todavía están tenemos 95 personas todavía conectadas vamos a llegar a información un éxito llegamos a 125 creo yo y la verdad que es impresionante les agradezco bastante de verdad y Luis mil gracias no solo en Las Vegas nos vemos nos vamos a ver en Costa Rica nos vamos a ver en otros lugares pero de verdad síganos mañana tenemos una charla bien interesante que se refiere a todo el tema de cómo la industria de la construcción está cambiando InfraWorks es una herramienta muy potente para cómo va a cambiar el sistema de construcción no solo en Costa Rica o Panamá en Latinoamérica la transformación digital se viene y así que no sé Luis todo tuyo para que te despidas sí solamente solamente para terminar Johnny permíteme compartir mis redes sociales nada más para hacerme mi propio cherry claro un segundo dame por favor el host un ratito un segundo solamente para cualquier para cualquier pregunta adicional que yo sé que esto siempre queda corto siempre va a haber va a haber más preguntas y más más que compartir ahí están mis redes sociales mi 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 en Instagram toda esta charla por Instagram que tengo tengo 10 creo en Instagram recién la verdad Johnny como Johnny sabe yo yo no no entraba a redes sociales muy poco esta cuarentena sirvió para eso para poder compartir conocimiento que es lo que me interesa vamos a trabajar con Johnny no solamente este tipo de webinars sino No vamos a hacer cursos, vamos a hacer implementaciones. Johnny, no tengo confianza, mi amigo, el alma, así que tenemos la oportunidad de trabajar. Así que esas son mis redes, por favor, cualquier otra duda que no pueda contestar aquí, un correíto o algo en Facebook o algo en Instagram y ahí respondo. Sigan pendientes de todas las redes sociales. O sea, en general, obviamente estamos pasando momentos muy difíciles todos. No es para nada sencillo estar todo el mundo en casa. Vamos a seguir incentivando la educación, vamos a seguir incentivando el tema de BIM, vamos a seguir haciendo muchas cosas. Síganos, sigan a Luis, sigan BIM Plus y nada, de paso nada más, repaso. Muchas gracias, Johnny, para inscribirse en todos los demás días del enlace. Yo ahora le respondo. Alan, muchas gracias. En general, la gente está súper agradecida. Luis, mil gracias por estar acá. Nada más. Gracias, Johnny. No, toda esta charla sube a YouTube channel de BIM Plus. Les va a llegar el link a todos los que se inscribieron del channel de donde vamos a estar colgando las presentaciones. Y por lo menos yo, nos vemos mañana. Luis, ojalá puedas ir a atender mañana y estamos en contacto. Mañana nos vemos. Yo soy mañana acá haciendo mis preguntas al Messi. Super. Nos vemos. Chao. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Nos vemos después. Chao. Chao.